Una madre de Florida acusó a la 13 Reasons Why. La joven de 15 años copió el suicidio de Hannah Baker. Foto tomada de la web Una mujer de Florida acusó a la serie, 13 Reasons Why, por 13 razones, del intento de suicidio de su hija, una adolescente de 15 años que en el pasado día de la madre trató de quitarse la vida igual que el personaje principal de la serie transmitida por Netflix. De acuerdo a el diario, la mujer relató al periódico Kichobi News que su hija se cortó las muñecas en la bañera, tal y como hace Hannah Baker, en su primera temporada. Asimismo, la madre de la adolescente encontró unos mensajes en el teléfono de su hija que revelaban que el intento era parte de un pacto entre adolescentes quienes tenían la intención de huir y cambiar sus identidades o suicidarse. La adolescente estaba hablando con ellos y mandándoles fotos a través de Snapchat mientras llevaba a cabo su plan. La madre de la joven de 15 años relató la cuchilla de un sacapuntas y se cortó desde sus muñecas hasta los codos. Consuelo Duval y su hija conquistan Instagram con sensual baileal parecer uno de sus amigos se arrepintió y llamó a emergencias tras recibir las fotografías vía Snapchat. Después de ser atendida por los servicios de urgencia, fue trasladada a un centro de salud mental y actualmente se recupera en casa. La madre ha asegurado que se recupera favorablemente, pero está enfadada porque la serie continúe. Netflix dijo en comunicado que están, muy tristes de conocer la noticia y agradecidos a todos los que intervinieron para ayudar. Recordemos que este no es el primer caso donde se señala a la serie de tener una fuerte influencia hacia los jóvenes. Pero tras la polémica creada tras la primera temporada de 13 Reasons Why, por 13 razones, Netflix elaboró un vídeo de advertencia para su emisión antes de los títulos de crédito. En el material se ve a los actores de la serie incitando al público a acudir con un especialista para tratar temas tan escabrosos como el acoso escolar, los abusos sexuales, las drogas y, como no, también el suicidio. Optima